Hemos terminado el handtag para la imprenta, ahora vamos a hacer un handtag, el mismo handtag pero para el cliente, ya que el cliente no entendería cómo sería el handtag final si es que le mostramos este archivo o imprimimos este archivo. Para ello vamos a enmascarar la imagen de los angelitos, para eso trabajamos con el troquel, lo ponemos sólido, solo relleno y con shift hacemos clic también en la imagen de fondo de los ángeles. Entonces vamos ahora a objeto, máscara de recorte, crear, para adaptar a esta forma del troquel la imagen de los angelitos. Ahora se ha subido la imagen hacia arriba, bueno la bajamos para que se puedan visualizar letras de Fierucci. Y estas letras ahora las vamos a pintar de un tono dorado para que simule el efecto del termograbado. Vamos a muestras, y en muestras tenemos una biblioteca de degradés. Seleccionamos los metales para simular un tono dorado de color. Podemos seleccionar los elementos y direccionar el degradé al sentido que querramos para emparejar el tono de degradado. Ahora el perforado le ponemos un tono de color blanco y si deseamos le hacemos un contorno. Y para pintar este contorno de un dorado vamos a convertir este contorno en un gráfico, de esta manera el contorno tiene relleno. Desagrupamos y pintamos solo el contorno ahora que se ha convertido en un gráfico. Lo pintamos con el degradé. Ahora de esta manera el cliente si va a entender como sería el producto final del handtack. Entonces este archivo lo guardaremos con otro nombre. Lo vamos a guardar como handtack para el cliente. Lo vamos a guardar como handtack para el cliente.